Bueno, ahora esta la vamos a cortar a 68 centímetros, que va a ser para unir, para armar toda la base y después de esta misma medida van a ir dos en el medio. . Bueno, ahora el paso siguiente es a atornillar todo, una vez que está agarrado ya lo podemos atornillar tranquilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!